Estos son, Chimil, Jordi, San, Neto, Jajaja, D.A. Salomón, agradeciendo al maestro, nosotros estamos acompañados. Del que tiene el poder y la gloria, venimos los Chimil a contarte nuestra historia. Me sucesa su amor y me llena de alegría, y escucho las palabras de que hace maravilla. Es muy fácil entregarse a los clásteres, te destruye en el caballo lo que eres. No compartas lo falso de las doctrinas, aprende la verdad en el pecado y divina. Queremos ser lo que siempre ilumine en medio de la oscuridad, buscando corazones que se ahogan, tristes en soledad. Queremos ser lo que siempre ilumine en medio de la oscuridad, buscando corazones que se ahogan, tristes en soledad. Voy caminando en este mundo muy alerta, con mi espada en año y mi mente despierta, como saetas en la cama del corteo, en la cuenta regresiva hasta la hora cero. Queremos ser lo que siempre ilumine en el camino, estoy seguro que morar con él es mi destino. Así que mira, mira, tiende, en las alturas esto es Cristo y nos defiende. Representamos la palabra no solo con intelecto, porque hemos puesto mucho corazón y el viento. Los ejércitos de que ellos nos rodean, y por él es que avanzamos pa' que vean. Suben nuestros cubres a todos, por su amor y por su gracia yo logro, culminar de esta forma el compromiso, voltea que la cruz y verá su sacrificio. Oh, 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 oh. Y de mi vida compreta él es el dueño. Oh, 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 oh. Ay, 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 sonlingo, a los lindas, de especial, trabajar, trabajar con mucho empeño. Queremos ser luz que se reilumine en medio de la oscuridad Tocando corazones que se ahogan tristes en soledad Queremos ser luz que se reilumine en medio de la oscuridad Tocando corazones que se ahogan tristes en soledad Porque el enemigo quiere opacar nuestra luz Pero nuestra chispa es divina Seguiremos brillando Agradeciendo al maestro Sammy Con letras que ilumina Neto y Salomón los años tuyos De nuevo music